Bienvenidos al sorteo número 6290 de Cafeterito Día para hoy miércoles 20 de abril. Nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Risaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo. En todos los puntos apostar. Su suerte y facilísimo. Raspe gana premios al instante. Son más de 34 mil millones en premios. Muy atentos. Tenemos el número ganador. Es el 8, 8, 2, 1, 88, 21. Delegado, por favor, me confirma si este resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y enviamos un saludo a nuestros apostadores en APIA. Recuerda que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.